Saludos, soy un padre con un hijo con la condición del síndrome de Tourette. Cuando mi hijo comenzaba a hacer ruidos y movimientos, mi esposo y yo nos preguntaba si realmente esto era normal o natural dentro del desarrollo del niño o si estaba levantando algún indicativo donde nuestro hijo se iba a estar encontrando con ciertos obstáculos en la vida para poder ser exitoso. Una vez que entendimos que era lo que estaba ocurriendo con los profesionales de la salud, que dicho sea de paso fueron ellos que diagnosticaron a nuestro hijo con el síndrome de Tourette y con el desorden de TICS, ya nuestra vida pues tomó un curso totalmente diferente, donde tuvimos que establecer diferentes tipos de estrategias para trabajar con nuestro hijo para que él pueda lidiar con la condición y su entorno. Y cuando hablo en su entorno estoy hablando de que también tuvimos que trabajar para poder divulgar y también educar a los maestros, compañeros de estudios, amigos e incluso familiares de lo que es el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es más común de lo que muchas personas piensan. Muchas personas pueden padecer de la condición por muchos años y no es hasta la adultez saber que han tenido dicha condición. Lo que implica que hubo un tiempo prolongado que no pudieron trabajar con la condición y han podido vivir con la misma con esas dificultades. El síndrome de Tourette puede impactar también con el aprendizaje y también puede venir asociado con otras condiciones como el déficit de atención, obsesión compulsiva y también con la ansiedad entre tantas. Hoy en día nuestro hijo ha sido muy exitoso y ha tenido muchos logros también porque ha puesto mucho desempeño. Pero también tengo que resaltar algo. Gracias al Tourette Association of America nos ha podido ayudar a través de todos estos años para que nuestro hijo haya podido ser bien exitoso. Y al igual que mi hijo y nuestra familia, como muchas familias en los Estados Unidos y Puerto Rico le ha podido proveer recursos para que puedan trabajar con dicha condición. Y cuando hablo de recursos, esta asociación te provee grupos de apoyo, orientaciones, te prepara para poder divulgar y educar e incluso te presenta hasta muchas personas que han sido exitosas en la vida con la condición. Así que hoy, este momento, los invito a que nos visiten la página tourette.org, que tanto el que la padece como sus familiares se lo van a agradecer.